Fue una gran celebración. Tropas estadounidenses marcharon junto a soldados franceses en un pomposo desfile por los campos eliseos de París. Dejando a un lado las diferencias climáticas y comerciales, el nuevo presidente de Francia, Emmanuel Macron, consideró importante darle a su homólogo estadounidense, Donald Trump, una gran bienvenida en un día en el que Francia también recuerda el centenario de la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. La presencia hoy del presidente de Estados Unidos y de su esposa a mi lado es símbolo de una amistad que atraviesa las épocas. Quiero darle las gracias a Estados Unidos por su decisión de hace 100 años. Encontramos aliados confiables, amigos que vinieron a nuestro rescate. Estados Unidos es uno de ellos y por eso nada nos separará jamás. A lo largo de la ruta del desfile, custodiado por la policía antiterrorismo, algunos recordaron que Francia necesita a Estados Unidos tanto como lo hizo en 1917. En la década de 1940, por supuesto, obviamente fueron los estadounidenses quienes nos ayudaron mucho a sacarnos de nuestras guerras. No obstante, los franceses esperan ahora poder influir en el líder estadounidense para superar las diferencias. Tener al presidente Trump como invitado de honor en la celebración del Día Nacional de Francia es profundamente simbólico y un signo de pragmatismo, opinan los expertos. Trump y Cron pueden tener poco en común políticamente, pero para Francia es una oportunidad demostrar que Estados Unidos importa. Luis Ramírez, Voz de América, París.